Y ahora, temblado. La última creación de Nintendo, la Super 16-bits, entra en escena. ¡Super Nintendo! ¡Toma ya publicidad! ¡El cerebro de la bestia! Que tiene la primera piedra al que en su infancia no le voló la cabeza esa frase. Te venden la consola solo con una frase. ¡Qué grande! Falta la banda sonora de 2001, diseña el espacio. ¡Pero qué grande! ¡Super Nintendo, Super 16-bits! ¡Sí! La verdad ya Mario de puro empleado. ¡Todo un éxito! Piú de 7 millones de japoneses tienen Super Nintendo y más de 8 millones en Estados Unidos. Y en España, los consolegas incondicionales de Super Nintendo van en meteórico ascenso. Bueno, aquí en España la Super Nintendo era rara de ver, pero aún así se vendió, se vendió bien. Y qué cantidad, qué cantidad de juegazos uno detrás de otro. Qué cantidad de sagas y qué cantidad de reinvenciones de antiguas sagas. Qué bestia fue la Super Nintendo, en verdad. Pero todos esos juegos que estamos viendo son bastante conocidos. Hablamos de juegos que no son conocidos, pero que tienen la misma o más calidad todavía. Juegos que son bastante... Espera, espera, espera. Mira. Mario bailando con Yoshi. Juegos que son incluso mejores. Incluso mejores que los conocidos. Juegos que plantean cosas muy raras. Juegos que hoy en día se podían considerar indies. Vamos a verlos, vamos a verlos. Legend. Qué grandes beaten ups tuvo la Super Nintendo. Y este es un poco la contrapartida de la Super Nintendo al fenómeno Golden Axe de Sega. La contrapartida a la Mega Drive. Tenía un sistema de batalla bastante parecido a él. Incluso le robaba sin ningún pudor el sistema de magias. Gráficamente, como estáis viendo, bastante espectacular. Unos sprites enormes para la época. Prácticamente parecía este juego una recreativa. Una pasada. Incluso scroll para la Axe. Una pasada de juego. Probadlo, probadlo. Pookie and Rocky 2. Este juego es una maravilla. Este juego está hecho por Natsume. Una empresa que es bastante desconocida. A día de hoy no trascendió su nombre. Pero proveyó a la Super Nintendo de juegos de una calidad bestial. Como este. Como el Wheel Arms. Que luego también veremos. Y este juego es la secuela de una recreativa. El arcade se llamaba... A ver... Kikikai Kai. Y no me pasará a dar la boca. Se llamaba Kikikai Kai. Sí. Es una saga de cuatro títulos. El arcade. Dos en Super Nintendo. Incluso una secuela espiritual en la Wii. Este juego está ambientado en el Japón feudal. Y es una especie de shooter. Pero en el suelo. Muy, muy, muy arcade. Muy, muy, muy difícil. Y en Japón fue en su tiempo bastante, bastante apreciado. Aquí, pues en Europa, un poco lo vimos. Muy bien. Pues damos un pasito adelante, ¿no? Porque ahora viene Koyu. Que viene ahora, tío. La recomendación mierder de... Estoy teniendo un déjà vu muy chungo. ¿Qué coño está pasando aquí? Esto es la música de Unlimited. ¿En un videojuego? ¡Madre mía! Pero esto, ¿esto qué es biometal? El de Activision. Con la música de la recomendación mierder. Me va a estallar la cabeza. ¡Qué puta maravilla! Esto es un shooter de los menos conocidos en Super Nintendo. Y es muy, 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 muy bueno. Y, como podéis comprobar, esto no es un fake ni nada. En América, solo en América, ojo, la banda sonora está a cargo de Unlimited. Incluso tenía sus pegacinitas en la caja. Cuesta una pasta en Ebay. ¡Cómo no! ¡Juegazo! Y aquí está el anteriormente mencionado Will Arms. Una pira que este juego pasara tan desapercibido en la época, pero está volviendo a ser conocido. Mira tú por dónde. Acaban de reeditar este juego para PlayStation 4. Pilladlo que está bastante bien, por lo visto, la reedición. En su momento pasó muy desapercibido, pero es un juegazo increíble. Tiene la mecánica, las mecánicas de las típicas recreativas como cabal, pero llevándolo un poco más adelante. Aparte, aparte de la banda sonora que es increíble, como podéis ver, esto está ambientado en un lejano oeste. Posapocalíptico con robots... ¿Qué más da? Es la hostia. Genial. Si no habéis jugado a este juego, dejad este vídeo y id a jugarlo. ¡Hala! ¡Gracias! 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 Magical Pomp Este juego además de tener una de las protagonistas más adorables que podáis imaginar Es un gran juego de aventuras y de plataformas Aquí en Europa creo que ni salió, solo llegó en muy pequeñas cantidades a América En Japón sí obtuvo unas ventas medianamente decentes Y si bien el juego no destaca mucho en ninguna de sus facetas Ya fue uno de los casi últimos, de la última jornada de la Super Nintendo Salió en el 95 He de decir que a mí me enganchó y me encantó Conforme van pasando las fases Vas desbloqueando un sistema de batalla bastante, bastante profundo Y los gráficos, los gráficos me llegaron, me llegaron muchos Son muy, muy, muy adorables, muy mangas Me encantó este juego en el momento que lo jugué Lo recomiendo ¡Gracias! 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 Si os he dicho que este Magical Palm Una de sus, digamos, carencias es que no innova mucho Este juego a continuación es total y completamente lo contrario S.O.S Uno de los juegos más maravillosos que he encontrado en la Super Nintendo Y en la generación de 16 bits Un juego que a día de hoy Creo que no he visto nada parecido Os cuento de qué va esta historia Imaginaos que vais en el típico transatlántico Que, como no, se hostia contra algo Y se hunde Imaginaos que vais en el Titanic Imaginaos que sois el protagonista del Titanic Este juego te pone en la piel En la piel del protagonista de la típica película de Titanic O de el Poseidón Y entonces tienes que escapar Llega un punto en el que el barco empieza a hundirse Y tienes que salvar a tu amada Que está en, como no, la otra punta del barco Y tienes que salir de ahí Y de eso va el juego Este juego tiene tres grandes bazas en las que innovó Basa su jugabilidad en Uno, el tiempo El juego va a contrarreloj Si te agobias fácilmente con un juego Este no es tu juego, ¿vale? Este juego va a contrarreloj Y el tiempo es muy importante porque Otra de las bazas es que Dos, conforme va pasando el tiempo El agua va subiendo en el barco Entonces, a zonas que no podía llegar antes Llega un momento en el que sí puede jugar Y tres, utiliza el modo siete Como ningún otro juego que he visto Rotando el sprite gigante del barco Increíblemente Un juegazo Atención, atención a esta intro Puro anime Y un club White Y un cojí Just looks Escribete Entonces, nosotros Un juego Paquillas O Un juego Yajoduko La Tiene Favor Agane Un señor juegazo Un trabajito que hizo Los chicos de Handsome Soft Para Nintendo Dejando un poco de lado A su querida TurboGraf O PC Engine Agane Técnicamente Está al nivel de los grandes De la consola Viene siendo Una especie de shinobi futurista Con una jugabilidad Muy potenciada Y bastante más profunda Y una dificultad Que el juego a veces Desespera Pero hay que perdonárselo Porque este juego Es un amor Tiene un arte Que es increíble Es uno de los mejores juegos En ese sentido De la Super Famicom The Legend of the Mystical Ninja Este juego A lo mejor no suena Este nombre Pero si os digo Gambare Goemon Quizás si os suene Esta fue la traducción Que hicieron en América Y en Europa The Legend of the Mystical Ninja Bueno Fue el primer título Fue el primer título De Goemon En la Super Nintendo Una de las sagas Que más éxito Tiene Tiene de Konami En Japón Pero No No lo han sabido Exportar bien O simplemente No ha sido aceptada Ni en Europa Ni Ni en América Centrémonos en el juego Para empezar Como veis Tiene la posibilidad De ser multiplayer Y es súper divertido En el modo multiplayer Se puede jugar también Perfectamente solo Pero os recomiendo Multiplayer Como veis Las primeras fases Son De scroll Con vista cenital Pero Aparte de Muy diversos cambios Como estáis viendo Porque En este mundo de Goemon Los Digamos Los monstruos Salen por la noche Entonces Las dificultades Cambian de día A de noche Y los enemigos Cambian Obviamente De día Y de noche Y cuando En este tipo De fases Con este tipo De vista Y de scroll Encontráis La salida O resolvéis El puzzle Que debáis resolver La acción Pasa A una acción 2D Como podéis ver Y siempre Este juego Es la misma mecánica Vista Vista cenital Encuentran La fase En 2D Te pasan La fase En 2D Y El jefe Si no Si no habéis Probado nunca Esta saga Os recomiendo Encarecidamente Que empecéis Con este juego Es muy divertido Y si podéis Hacerlo En compañía Muchísimo mejor Goemon Gumbare Gumbare Esto Blasfemia Blasfemia Pues si Antes de enemistarse Sony Se dejaba pasar Por Nintendo Y este juego En concreto Este Skateblazer Es genial Es muy bueno Como estáis viendo Es un rollito Estilo Strider Un juego Muy 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 Difícil Pero Técnicamente Y jugablemente Es De lo mejorcito Que hay en la Super Nintendo Un sistema de batalla Bastante más profundo De lo que parece Puedes ir desbloqueando Ciertas habilidades Esto Hoy en día Lo vemos como Digamos Algo normal Pero en su momento Fue Fue bestial A ver A ver si adivináis A qué saga O qué juego es este Sarcófagos Vampiros Castillo Lo habéis adivinado ya Castlevania No Este juego No es un Castlevania Ni siquiera es El típico Clon de Castlevania Ni nada parecido Este juego Es Nosferatu Un juego Muy desconocido De una compañía Muy desconocida Seta Ni idea La primera vez Que lo escucho Sinceramente ¿Qué es este Nosferatu? Este nosferatu Nos plantea Nos plantea Una jugabilidad Unas mecánicas Típicamente Cuando lo veáis Vais A comprobarlo Típicamente Del Princes Percia Pero le da Una Una vuelta De tuerca Que le sienta Increíblemente bien Para empezar El castillo Como podéis comprobar Está plagado De típicos Monstruos De Por ejemplo La saga Castlevania Pero El tipo Sinceramente Ahora cuando lo veáis Pelear No sé Que es Si es Luchador profesional De blastering O ha salido De street fighter No lo sé Pero no le hace falta Látigo Ni ningún arma El tipo es Una bestia parda Fijaos Fijaos En este detalle Cuando cambias De cámara Se ve La otra cámara Dándole un toque De De profundidad Un toque De Un toque De estrategia Que es Es un puntazo La verdad Un juego Que si no Si no lo conocéis Probadlo En serio Os va A encantar La verdad ¿Herdad? ¿Herdad? De La verdad De Tu Y para el siguiente juego vamos a cambiar de compañía, vamos a cambiar de registro Pero no vamos a cambiar de ambientación lúgubre Este juego sí, quizás lo conozcáis algunos, pero incomprensiblemente mucha gente, no Demon Cress, uno de los mejores juegos de Super Nintendo Pero vamos, descaradamente una aventura increíble Un juego, uno de los primeros juegos que yo descubrí en la Super Nintendo Este juego está protagonizado por uno de los malos de Ghosts'n Goblins Este duendecillo alado, demonio alado Tenemos en este Demon Cress un juego difícil, un juego muy variado Unas mecánicas de control del personaje bastante raras de ver Como podéis comprobar, vuelas, puedes volar Y eso le da una profundidad a los escenarios que se ven en pocos juegos de la época e incluso ahora Otra de las cosas que me encantan de este Demon Cress es la banda sonora Una banda sonora que está hecha prácticamente solo a órgano Solo tiene organillo, no vais a escuchar una percusión en este juego Un juego muy especial que si os gusta, que si os tocan la patata, os va a encantar Que suba la fanfarria, porque viene ActRacer Este juego es genial, pero tiene un problema que ha hecho que no llegase a ser más famoso O a llegar a la masa, al populacho Os cuento porque, bueno, primero vamos a ver esta parte de juego Tenemos el típico Side Scroller de la época Bastante, bastante bueno Una banda sonora hecha por Yuko Koshiro Sí, esta banda sonora está hecha por Yuko Koshiro También hacía otras cosas, aparte de componer para juegos de la Mega Drive y para Sega Como podéis ver, este juego tiene muy buena pinta Y lo tiene todo para triunfar Incluso ahora veréis como los enfrentamientos con los jefes finales son épicos, son bestiales Y después de ver por ahora lo que llevamos del juego, os preguntaréis ¿Por qué? ¿Por qué este juego no ha triunfado? ¿Por qué no es más popular? Si parece que lo tiene todo, joder, tiene muy buena pinta Pues os cuento porque este juego no es más popular Por el simple hecho de que es como dos juegos en uno Primero tienes esta parte, esta parte de digamos acción Y cuando acaba tienes una parte de estrategia De estrategia en la que tienes que llevar los recursos de un pueblo Tienes que pelear y que hacer cosas de juegos que no eran típicos en aquellos tiempos Pues la consola, en las consolas típico de PC de Civilización Eye of Empire Y aparte el sistema de control puede resultar un poco raro Porque como estáis viendo es a base de comandos Y estaba en inglés Esta parte, que no es ni mucho menos mala Es la que lastra al juego La gente que iba buscando simplemente un juego de acción Le echaba para atrás Y ya hemos acabado ¿Habéis visto qué cantidad de joyas y qué cantidad de juegos increíbles tenía la Super Nintendo? Madre mía, qué pedazo de consola, joder Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribiros a la pócima en cualquiera de sus vertientes que merecemos tanto la pena No sé por qué no lo hacéis Adiós 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 Adiós